El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación creció y se fortaleció en el 2021. En un esfuerzo institucional de alta relevancia, se unificaron todos los grupos y dependencias para garantizar una mayor articulación y efectividad. En ese sentido, los funcionarios de Policía Judicial capturaron 3.928 personas involucradas en diferentes delitos. La labor investigativa del CTI estuvo presente en los distintos escenarios de la acción de la Fiscalía. En la lucha contra el narcotráfico se aportó con determinación en la destrucción de 22 complejos dedicados a la producción de estupepacientes y la incautación de 27 toneladas de cocaína, 15 toneladas de insumos sólidos y 52.396 galones de precursores líquidos. En criminalística, se obtuvo la acreditación por parte de la IDEAM para realizar nuevos ensayos en el nuevo laboratorio de análisis ambiental y se instalaron 22 estaciones móviles de herramientas SUCOVA creada para agilizar los estudios de balística y el esclarecimiento de homicidios. El CTI actúa de cara y en beneficio de la ciudadanía y de la verdad. En el 2022 seguiremos hablando con resultados.